¿A dónde? ¿A dónde? Adela Es que, necesito la llave del cuarto de la patrona para limpiarlo Pues debiste pedírmela Así me haces creer que te trataste de pasar de lista Hombre, lo que menos quiero son dolios con don Álvaro Más que vale Vete por el cuarto de la señora Ahorita te abro No se te ocurra, Adela Porque ahora sí nos mata, don Álvaro Solo regresaste para mi pasión Ahora que Alfonsín es mi vida, ¿la quieres para ti? Es especial, de acuerdo De no ser por lo que Alfonsín y yo tenemos preparado para ti ¿Qué harías no volver a poner tus ojos encima de ella? Quédate ahí Ay, hijo Te está quedando rete bonito Es para mi hijo Voy a salir un rato No tardo ¿Usted se queda aquí o yo? Sí, mamá Le doy un beso Le doy un beso ¿Quién te dijo eso? Tú cuando estabas delirando por el plomazo que te dieron ¿Y tú? ¿Qué? Yo no dije la verdad Entonces La señora Telma no va a tener un hijo tuyo No, la señora Telma no ¿Y tú? ¿Y tú, Adel, papá? Tu famosa fiesta esperando un hijo tuyo Sí, mi boniquita, sí Pero tú, Adel, la señora Telma Tú también me lo dijiste No tienes que decir lo que yo dije, ¿eh? Señor Emilio Puede matar a la señora Telma Y ella tiene en su espalda, mijo Tranquilo Tranquilo, papá Te cuida Yo no voy a decir nada Soy su amigo ¿Verdad? Hola, patrón ¿Acepté su invitación? ¿Cuántas veces te he dicho que toques antes de entrar? Entonces ¿Quieres que me vaya? No, no, está bien Nomás no me pegues esos sustos Gracias, papá Ya todo está listo para tu viaje, sobrino Y para cerrar con broche de oro Les mandé a preparar una comida deliciosa Por favor, avísele Ah, no, ya están así Ya nos avisaron, don Máximo Muchas gracias Gracias Voy a retirarse Ay ¿Qué tienes, Telma? Telma, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Ay, no sé Es que ya me mareé Me siento cansada Eso es todo ¿Y el que mande a traer al doctor? No, no hace falta Yo creo que solamente necesito descansar un poco Ay, Sol No me parece prudente que vayas a Puebla en tu estado No, no, no El camino para llegar a San Mateo es muy difícil Le puede hacer mucho daño Es mejor que te quedes hija Y yo también, para cuidarte Tienes razón Emilio, perdóname Tú tenías razón Yo no debo de hacer ese viaje ¿Estás segura? Sí Bueno, si me disculpan Me voy a ir a recostar Sí, hija, descansa Con permiso ¿La puedo acompañar, Emilio? Sí, claro Oye, tío Me preocupa mucho Telma No, 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 Emilio No debe preocuparte Solo hay que procurar que ella esté en reposo Para evitar complicaciones con su embarazo Váyase tranquilo a Puebla Yo me quedo a cuidarla Yo me quedo a cuidarla Yo mejor me voy a comer No estés triste, Flor Baja a comer Aunque sea nomás un plato de sopa No tengo hambre Gracias Te duele mucho que se vaya el señor Emilio, ¿verdad? Sí, me duele mucho Pero me dolería más que se quedara Porque tendría que verlo Haciendo su vida al lado de su esposa Y siendo muy feliz El mejor que se vaya Yo no entiendo a ese hombre Un día es un fan de Dios contigo Y al otro se va con la pera que tiene como esposa Telma es muy mala Pero Luba sabe algo que ella no me quiere decir Debe ser algo muy feo para que se lo callara Luba sabe algo de ella Eso me dijo Bueno, no me lo quiso decir Pero eso me pareció Pues si Luba lo sabe También debe saberlo su hijo Jaime los vio hablando con la señora Se vieron en una cabaña ¿En una cabaña? Ajá ¿Y para qué se verían ahí escondidos de los demás? No, pues no sé Eso sí no sé Pero a Gaspar debe ser fácil sacarle lo que se trae Con eso de que es medio bobo ¡Claro! Gaspar tiene que saberlo Le voy a preguntar a ver qué sabe ¿A dónde vas, Flor? ¡Flor! Hora de comer, muchachos Como Dios manda ¡Santo! Nos vemos al rato, muchachos ¿Qué pasó, ma? ¿Por qué me mentiste, Santo? ¿Por qué no me dijiste que el hijo que espera Rosita es de Maxi? ¿En serio vas a quedarte? Con lo mucho que deseabas volver a Puebla Pues ya habrá otra oportunidad Pues sí que debes sentirte, vale No sabes lo mal que me siento El chico quiere estar muerta en este momento Te entiendo A mí también me perjudica ¿Y a ti? ¿A ti en qué te perjudica? Emilio va a tener que volver a Sierra Escondida para cuando nazca su hijo Eso lo va a poner cerca de Flor No Para cuando él regrese Flor ya va a estar en tus manos Y eso Me voy a encargar yo ¿Qué piensas hacer? No sé No sé, pero voy a hacer que se la pasen muy mal Cuidado, Telma Sabes que quiero Flor para mí Ay, Dios mío Y va a ser tuya tal y como quieres Pero yo también voy a aprovechar que me quedo sola con ella Ahora que Emilio y Ángel no van a estar para defenderla Flor va a pagar muy caro Te lo juro ¿Según tú qué piensas hacer? No te preocupes No voy a hacerle ningún daño físico Pero vas a tener que dejarme hacer las cosas como yo quiero ¿Siempre y cuando al final yo resulte ganador y que no pierda con tu venganza? No Te aseguro que al final vas a salir ganando Mira, cuando Emilio y Ángel regresen de su viaje No va a haber ninguna boda Ángel no se va a casar Yo ya tengo decidido lo que voy a hacer Contéstame, Santos ¿Por qué no me dijiste que el hijo que espera a Rosita es de Máximo? ¿Quién te dijo eso? Máximo ¿Hablaste con ese hombre? Sí Fui a verlo para pedirle que no te hiciera daño Que ibas a casarte con Rosita porque ella está esperando un hijo tuyo Y fue entonces cuando me dijo que se hizo ese... ¿Qué es cierto eso, Santos? Sí Muy bendigo, abusó de Rosita cuando yo estaba en San Mateo Perdóname por haberte mentido ¡Santo! No puedes casarte con Rosita Seguí haciendo que se ve un garañón, patrón Lo disfruto tanto como yo ¿No tienes idea de cuánto? ¡Ah! Estaba tan tenso Tan cansado de tantos problemas Ya me orgí a echar pa' fuera todo el veneno que traigo dentro Usted sabe que yo siempre le he tenido ley, patrón Y espero que nos sigamos viendo como antes de que usted... Ah, Alfoncina No quiero hablar de eso Como usted diga, patrón Llevo lo que usted me pida ¿Y cuándo quiere que volvamos a ver? Pues ya entras en gastos ni modo que duerma solito, ¿verdad? ¿Esta noche entonces, patrón? Ah, bueno Dile Hugo que voy pa' allá Llevo, yo pienso que tienes que convencer a Telma para que se vaya contigo Pues ya la escuchaste, tío Para que ella haya decidido quedarse es porque no se siente muy bien Ella estaba desesperada por irse En Puebla va a estar mejor atendida que aquí para cuando nazca su hijo Mira, tío, yo le tengo mucha confianza al doctor Vázquez ¿Entonces piensas regresar a la rinconada? Mira, tío, cuando chequen a Ángel y supamos lo que tiene Si su enfermedad tiene cura, nos vamos a regresar Ángel está decidido a casarnos con Alina ¿Y tú vas a permitir esa boda? Yo no puedo ponerme, tío ¿Me has pensado en Álvaro? Él no va a dejar que se casen Mira, tío, en primer lugar Ángel y Alina van a estar protegidos aquí en la rinconada Y en segundo lugar No voy a permitir que Montellano venga a hacer su voluntad aquí en mi casa Creí que era Álvaro Me dijo que aquí lo esperara Él ya viene para acá y me mandó para que te avisara Bueno, ¿y qué pasó entre ustedes? Lo que habíamos pensado, Hugo Tal y como dijiste, se interesó en mí y me invitó para verlo más tarde Maldita Pero si era de esperarse ¿Pero para qué te enojas? ¿Qué no habíamos quedado en eso? Eso no significa que me dé gusto ponerte en charola de plata para él Mejor piensa en lo ricos que seremos cuando logremos lo que queremos Cuando don Álvaro caiga en la trampa Ya veo que lo tienes planeado todo Orlando, deja en mis manos las cosas Yo te voy a avisar en el momento que tú tengas que actuar No me gusta sentirme relegado No me gusta estar recibiendo órdenes ¿La quieres o no la quieres? Por supuesto que la quiero Es lo que más deseo Va a estar en tus brazos Pero tienes que esperar un poco Pronto vas a ver satisfecho estos deseos Y esa Esa va a ser mi venganza Ojalá que no van a estar en la flor Tengo que sacarle toda la verdad a Gaspar No insistes Claro que voy a casarme con Rosita Y ese niño será nuestro hijo Pero hijo ¿Tú crees que Máximo lo va a permitir? No puedo hacer nada para impedirlo Y ahora déjame Tengo que volver al trabajo No te sientes Mariana Sí, sí, ya sé que no puedes hablar No te angusties Por favor, no te esfuerces Ya verás que muy pronto vas a recuperarte Dejarme saliendo todo lo posible para ayudarte No te ama Y no pienso abandonarte Dijo que vas a dar a tu lado Cuéntame lo que pasa Mucho años Mucho años, Mariana ¿Qué pasará con Adela que no llega? Solo espero que Ese maldito de ser que no la haya descubierto Ay, no me perdonaría A verla me tiene un problema Ay, ella siempre ha sido mi mismo Voy a este infierno Ay, Adela, ¿por qué no llega? Yo me como le hago para ayudar a la patrón Sigues aquí, Adela Nomás te estoy calando, mujer Pero te pongo sobre aviso Voy a andar bien pendiente de lo que haces, ¿me oyes? Y cualquier cosa extraña que vea No me voy a sentar el corazón para ponerte quieta No me están acá ¿Gaspas? Hola, Gaspas Florisita ¿Qué es lo que viniste? ¿Tonky? ¿Estás grabando? No, salió Mamá está muy misteriosa Viene y se va y no me dice nada Aspar Necesito hablar contigo Pero quiero que no me ocultes nada Yo nunca te he ocultado nada, Florisita Bueno Necesito que me digas cuál es el secreto que Luba sabe de Telma Aquí estoy, Macario Luba, ¿qué haces aquí? No me digas que tan pronto os hizo realidad el hechizo Que yo sepa Que esta mujer sigue aquí Y ahora más que nunca Necesito que se vaya ¿Me oíste, Macario? Que se vaya Aspar ¿Por qué no me dices nada? ¿Tú sabes cuál es ese secreto de Luba? No puedo hablar, Florisita Me dices lo mismo que Luba ¿Por qué no puedes hablar? Mira Yo te prometo que si me dices lo que sabes También voy a guardar el secreto Dime, por favor Está bien, Florisita Te voy a contar la verdad Estásse tranquila, Luba Después del frío que tuvo esa mujer Debe andar muy espantada No quiero que se espante Quiero que se largue de cierre escondido Luba, no puedes decir a los ángeles caídos lo que tienen que hacer Sabes perfectamente ¿Qué otras cosas más fuertes? Cada noche Cuando caerán las sombras Se levantarán los vapores El retocido narval Ese joven de olla Ese demonio saldrá Y viajará en el aire Y esa mujer respirará el miedo Con el miedo La desesperación Y la desesperación Y la desesperación Y la desesperación Y la desesperación Todas las noches Hasta que no fuera más Hasta que se largue de aquí Espera, Luba Esta noche será más amarga Y más larga que la otra No puedo quitarle las llaves a Sergio Hasta me amenazó ¿Y qué voy a hacer, Adela? No puedo seguir encerrada aquí No quiero Yo quisiera ayudarlo No puedo hacer nada Hay algo que te hagas Busca al señor Elías Él puede ayudarme Búscalo Búscalo y traelo Adela, por favor Ya me quiero ir de aquí Pase, está abierto Doña Carmen Qué bueno que vino Rosita Ya sé que el hijo Que estás esperando Desde San Este máximo va al tierra Maldita suerte Pensé que me iba a deshacer De toda esa gente Y ahora esto Adelante ¿Me averiguaste Lo que te pedí, Figenio? Sí, patrón Santos sigue en cierre escondida Está trabajando en la construcción ¿Con qué sigue aquí? Me dijo Que no pensaba irse Está bien, Figenio Retírate Eso ya lo veremos De lo buscar, infeliz Te voy a desaparecer De este mundo No, no, no Tranquilo porque se queda Supervisando la obra Y tu hermano se queda sola Ahora quiero que hablemos de Lina Tú sabes que Ángela quiere Dice que tú también la quieres No, yo no importa Lo que sí te voy a pedir Es que la respetes Como la futura esposa De mi hermano Por favor, Emilio Eso está de más que me lo... No, no está de más Sé muy bien que a ti te gusta Y por eso te pido Que la respetes Y si te lo estoy diciendo Es porque te conozco muy bien Puedes irte tranquilo Yo sabré Pilar a Telma Y también a Lina Las dos quedan en buenas manos Pero en mi palabra Ya dime, Gaspar Deja de comer eso Y dime Espérame, Florecita Tengo que contarte todo Bueno, dime Aunque lo más lo vas a enoje Bueno ¿La muñequita? No, pero es que no quiero Que me cuentes de la muñequita Quiero que me hables de Telma Me dijeron que te vieron Con ella en la cabana ¿Quién te dijo eso, Florecita? Pues al bien que te dio Y a tu mamá también ¿Qué misterio se trae en Luba Tú y Telma, eh? Bueno Que voy a decir la verdad Pero no vas a decir nada, eh Me dijo que espera La primera Telma El mío Te he engañado Muchas veces Tantas veces De las que no me puedo imaginar Y me han mentido Tantas veces Que ya no puedo seguir Ocultando la verdad Y de lo que es Lo que es